Oye, Sama Ripa. ¡Sambrano! Sí, como sea, tu casa es de paja. Sí, antes era del peje y ahora es de paja. Pero como que está chiquita la casa. ¿Y qué esperabas, Ochtitl? Esta es la casa del PRD, ya está toda saqueada. Unos muros se los llevó Andrés Manuel, otros Cuauhtémoc y la cocina se la llevó Muñoz Ledo. ¿Y tú qué estás vestido así? El maldito de Mancera nos obligó a vestirnos como los de RBD. ¡Sochitl! ¡La pendejeaste! ¡Ya sé que estás ahí! ¿Quién es ese? Es Víctor Hugo Romo. ¡Digo, robo! ¡Digo, robo! ¡Sal de ahí! ¡O soplaré y soplaré y tu casa derrumbaré! Mejor si sal, Sochitl. Esta casita está como el PRD. Ya no llega ni al 2024. ¡Ay! ¡Mi trajecito de rebelde! Amigos, vengan a la casita de madera del pan. La construimos con los del cártel inmobiliario. Gracias, tabuada. ¡Córreles a Marripa! ¡Sambrano! Gracias, Marco. De verdad, no sé cómo ajala el tren que te pegó. ¿Tienes espacio para mí? Claro. Ahí está la recámara de Anaya que se acaba de desocupar. ¿Y también hay espacio para mí? ¡Claro que sí, Samarripa! ¡Sambrano! Ah, entonces no hay lugar para ti. Xochitl, a mí no me engañas. Si no sales, soplaré y soplaré y la casa del pan derribaré. Voy a dejarla peor que el parque El Mexicanito. ¡Ay, Marco! ¡Tu casa no aguantó nada! ¡Sólo quedó un mugo! Es que la construyeron los mismos que construyeron la refinería de Calderón. ¡Amigos! ¡Vénganse a la casa del PRI! ¡Tú también, Dante! ¡Vente con nosotros! Yo con ustedes, ni a la esquina. ¡Ay, para eso me gustabas! Si te hacen falta tamaños para venir, nosotros te prestamos que aquí nos sobran. ¡Ay, Alito! ¡Qué chingona está tu casa! Entre Beatriz y yo la construimos. Yo puse el piso y Beatriz, paredes. ¿Y si tienes espacio para nosotros? ¡Futa! Tenemos las recámaras que dejaron todos los que se fueron a Morena. Nada más Barlet dejó como dos recámaras y veinte casas. ¿Y yo me puedo dormir en esa banca? No, porque esa es la banca que nacionalizó López Portillo. Defenderé la banca como un perro. ¡Sóchi! ¡Ya sé que estás ahí! ¿Y qué vas a hacer? ¿Soplarás y soplarás y la casa derribarás? Vamos a publicar todos, todos, todos los audios y videos comprometedores que tenemos de Alito. ¡Maldito soplón! Tu privilegio de mandar. Disponible en VIX y enemas.com.mx